Esta canción no se la esperan en Norteño Plus, pero ahí les va Al estilo de la edición especial El grupo firme Don, ahí les va Quiero saber que me pasa Te pregunto que me pasa Y no sabes que contestarme Porque claro, de seguro Te marie con mis idas y vueltas Descansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurar en mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando Para mí, en ese instante Te aseguro que alguna señal Te di, pero no me escuchaste Tal vez fue la intención de coparte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Y una mañana te veré Llegar y descubriré que yo Solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañe A donde me da no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte Y sin embargo pasa el tiempo yéndome Y a mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo decente Pero de eso ya no puedo Despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Deberé tranquilizarme Y jugar al juego que me propones Bajo la guardia te recibo Y me abrigo de tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra me nivela Y detiene mi caer Y una mañana Y una mañana te veré llegar Y escribiré que yo Solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañe A donde en verdad no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final Rompiste el cristal en mi Podría pasar que me hagas hablar Y yo creo que tienes el don de curar este mal Que bonita quedó La edición Grupo Firme Ahí está otra vez Puro Grupo Firme Edición especial Music VIP Ahí esperemos le guste Ánimo Gracias Gracias